¿Cuál es el motivo de este evento? El motivo de este evento es lograr que los niños expresen sus ideas creativamente y se desenvuelvan ellos a través de su imaginación y su lenguaje. ¿Qué actividades están llevando a cabo? Estamos llevando diferentes talleres artísticos, como lo son manualidades, el taller de reciclado, el taller de pintura en yeso, el taller de aplicaciones collage y sin duda el de canto. Sabemos que este es el séptimo festival, ¿qué diferencia hay entre el primero y este? Que hemos logrado una mejor organización, hemos aprendido a que al niño hay que darle su tiempo, su espacio y que ellos se van desenvolviendo cada vez mejor y se hacen más independientes. ¿Qué habría que mejorar? Habría que mejorar, más que mejorar, yo creo que todos, desde casa, tener un mejor y mayor compromiso para poder lograr mejor estas actividades. ¿Qué tan importante es que los planteles educativos inculquen cultura? Es tan importante desde casa que los valores se refuercen y se les enseñen a los niños desde pequeños, por eso considero que es muy importante que desde casa reciban esos valores para que después en sus colonias ellos puedan integrarse y poder participar y apoyar las necesidades de cada colonia y así de la comunidad para poder ser mejores personas. ¿Qué distingue este plantel a los demás? Bueno, nosotros contamos con grupos muy reducidos, lo cual le podemos otorgar al niño una atención muy personalizada, podemos detectar en cada uno, cada una de sus necesidades para poderlos apoyar en un mejor aprendizaje. Por último, ¿nos puede dar un mensaje a todos los que nos están viendo? Quiero agradecerles por esta entrevista y quiero invitarlos a que se unan a este proyecto educativo que gracias a Dios ya estaríamos cumpliendo 20 años. El Jardín de Niños María Montessori se siente muy contento de poder lograr en ellos tantos aprendizajes y los niños con eso pueden salir adelante para un mejor futuro, para lograr en ellos ser grandes profesionistas. A ustedes padres de familia que siempre estén al pendiente de ellos, que los amen. El amor ante todo puede lograr grandes cosas y esa atención que les puedan brindar. Su tiempo es muy importante. Gracias. 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 Gracias.